¡Juegos y colores! ¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a dibujar este lindo pony de colores Y no te lo puedes perder, así que acompáñanos Y no olvides de ayudarte de papi o mami ¡Juegos y colores! ¡Qué lindo! Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro canal Y no olvides de ayudarte de papi o mami ¡Juegos y colores! ¡Juegos y colores! Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro canal ¡Morado! Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro canal ¡Alaranjado! ¡Este es mi color favorito! ¡Alaranjado! ¡Juegos y colores! ¡Gracias! ¡Y no olvides de ayudarte de papi o mami! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora le pondremos diamantina! ¡W, X, Y, and Z! ¡Now I know my ABCs! ¡Next time won't you sing with me! ¡Diamantina morada! ¡E, G, E, F, G, H, I, J, K, U, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, F, Y, and Z! ¡Now I know my ABCs! ¡Next time won't you sing with me! ¡Diamantina anaranjada! ¡Diamantina anaranjada! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P! ¡Diamantina anaranjada! ¡A, B, C, U, R, S, T, U, P! ¡W, X, Y, and Z! ¡Now I know my ABCs! ¡Juegos y colores! ¡Esto que sí nos vieron! ¡No olvides suscribirte y comentarnos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Amiguitos! ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Juegos y colores!